No ocultan la finalidad de esta reforma, absolutamente, están siendo clarísimos. Es que a la República de Católica no se le puede recriminar opacidad o mentira. Está diciendo claramente la verdad. El uso de Podemos también lo reconoce. El problema es que el PSOE sigue hablando de homogeneizar el Código Penal con otros códigos penales europeos. Claro, pero es tan tramposo todo ello, ¿no? Porque cambiar la sedición por unos desórdenes públicos, al final lo que se va a hacer es terminar agarabando y criminalizando la protesta social desde una perspectiva de izquierdas. Oye, unos desórdenes públicos no es lo que era el delito de sedición. Son cosas completamente distintas. ¿Usted va a aplicar el delito de desórdenes públicos agarabado a quién? ¿A los trabajadores en una huelga? ¿A los piquetes? Es decir, pero es que no fue eso lo que ocurrió. Se intentó dar un golpe de Estado. Se intentó atacar el orden constitucional. Se intentó desmontar la integridad territorial de un país. Es decir, de un Estado democrático. Levantar una frontera con pretextos étnicos e identitarios, excluyendo del perímetro de derechos de ciudadanía a millones de personas. Eso no son desórdenes públicos. Es una cosa muy distinta. Ese comportamiento que va a quedar impune. Porque si no es rebelión, si no hay violencia, si no hay violencia explícita, ¿dónde queda eso? No son desórdenes públicos. Y luego lo otro... Te voy a preguntar, Guillermo, como abogado, ahora mismo, si volviera a suceder lo mismo que en 2017... Puede haber una estación de impunidad. ¿Qué pasaría? Impunidad. Podría ser impunidad. O sea, criminalizar la protesta social, que yo lo digo desde la izquierda, se lo digo a este gobierno presuntamente de la izquierda, y luego, bueno, banalizar absolutamente lo que es un intento de golpe de Estado de unas fuerzas que parece que por ser nacionalistas, por ser secesionistas, eso es un atenuante de un delito. Eso es un eximento de un delito. No, mire, ser secesionista es ser, o ser nacionalista es ser de una ideología profundamente racional desde mi punto de vista, pero eso no es un atenuante de un delito. O sea, ya vale legislar a la DOCA al servicio de esta gente. Y luego a la malversación. Ya es una tomadura de pelo que no lo entiende, yo estoy seguro que no lo entienden los votantes de Podemos tampoco. Oiga, de un partido que vino a rebufo del 15M a regenerar la democracia. O sea, llevarse dinero público, el mismo dinero público que no invertía en la sanidad pública catalana, que sufrió recortes, que sufrió privatizaciones como la sanidad pública aquí en Madrid. Llevar ese dinero público a ese proceso ilegal, ilegítimo, como digo, de levantar una frontera, tratar de levantar una frontera, tratar de desmontar un Estado, un Estado que efectivamente se debilita. Pero yo digo, oye, ese Estado desde la izquierda deberíamos defender un Estado fuertemente social, claro, yo ahí no voy a estar de acuerdo con la derecha, fuertemente social, socialmente orientado, pero para que sea fuertemente social tiene que haber Estado, no 25 parcelas. Entonces, todos estos cambios son profundamente reaccionarios de una sinvergonzonería, perdonad la crudeza, enorme, y no benefician absolutamente nada a un trabajador de Extremadura, de Murcia o de No Barris, en nada. Benefician a los socios de este gobierno que, bueno, tienen su proyecto, que el proyecto no es la agenda social, es la agenda secesionista. Entonces, es clarísimo. Yo no sé esto cómo el votante del Partido Socialista de Podemos lo va a recibir, yo creo que con indignación. Y además...